Eric Majo, a ver si ahora te podemos escuchar un poquito mejor. Ya estaba yo explicando un poco, mientras te repetíamos la llamada, la secuencia de Juan Carlos, que además se daba la circunstancia de que había al lado una caseta de niños con trastorno de espectro autista, y que a estos cafres, a estos mugrosos, les daba absolutamente igual. Pero bueno, volvemos otra vez al inicio. Resúmeme un poco las distintas agresiones que han tenido lugar este fin de semana. Sí, buenas noches. Como apuntabas, efectivamente, tanto en Manresa como en Bielatanca del Penedés, Vox ha sido atacado, le han lanzado huevos, le han insultado, han recibido empujones un militante también de Vox, un candidato a un pueblo de Cataluña, también ha tenido que recibir atención médica en un hospital. Por lo tanto, es una nueva prueba de que la violencia política continúa en Cataluña, no ha cesado y va en aumento. Es decir, estos hechos que han ocurrido este fin de semana son unos hechos más que se suman a los tantos ataques a seres de partidos políticos constitucionalistas o también a personas líderes o entidades constitucionalistas, porque la mayoría de los ataques constitucionalistas son provocados por radicales separatistas catalanas. Y esta violencia, desgraciadamente, lo que está ocurriendo es que se está normalizando ante la inacción de las instituciones e incluso la incomplicidad, como vemos en algunos casos de las instituciones catalanas y también el Gobierno que no toma medidas para frenar estas oleadas de violencia política y que ahora se van a disparar y ya se van a disparar. Claro, y la principal causa de esta violencia política es la hispanofobia, es lo que venimos alertando, pues como Fidalgo, como yo, que es esa hispanofobia que no permite que haya fuerzas constitucionales, que no ocupa sus opiniones ni en las instituciones, ni en la calle, ni en los medios de comunicación catalanas. Está claro. Oye, en uno de los vídeos, que era el que le estaba yo pidiendo aquí por otro lado a Inara, el otro que tenéis por ahí, se ve perfectamente la cara, parece ser, no sé si de la agresora o una de las agresoras, es más, creo que es en ese mismo vídeo. Mirad a ver, ponedlos lo de fondo ahora, cuando vuelva a hablar, Eric, que se ve, bueno, están sacando en una camilla a un miembro de Vox, no recuerdo exactamente qué municipio me has dicho, donde ocurrió esto, que tuvo que ser hospitalizado. Y se ve la cara de una individua, que bueno, esta mañana, mientras hablaba con Juan Carlos, en una entrevista que le hacía en otro medio también, y bueno, pues me estaba contando él y más gente de Vox en Cataluña lo que había ocurrido, pues yo no sé si estaría en circunstancias normales esta individua, porque pues había, creo que se había, primero se había quitado la camiseta, luego se habían bajado los pantalones y había hecho más cosas, pero las voy a obviar lógicamente por respeto. Es decir, por lo menos una de las agresoras, Eric, que está perfectamente identificada. Así es, una de las agresoras está perfectamente identificada y esto normalmente tiene unos organizadores, que son los partidos que están en las instituciones, que no organizan estos escraches a las fuerzas constitucionales, que son la CUP, Junts y Esquerra Republicana. La CUP sobre todo la conocemos tanto porque motiva a Arran, a su brazo más también, bueno, y Esquerra Republicana, y luego también motiva a los CDR, a que acosen y, bueno, que provoquen que tengan que quitar las cartas ante los empujones. Vimos también un careo por parte del portavoz parlamentario de Vox, al que le lanzaron también un huevo, y se dio, bueno, se dio, ¿no?, quería responder, ¿no?, un poco a eso. Pero, desde luego, si no hubiera policía, si no hubiéramos los de escuadra en esas trifulcas, ¿no?, en esos careos, en esos momentos, seguramente la situación sería todavía muchísimo peor de lo que está siendo. Por lo tanto, demuestra que esa inestabilidad y violencia que ha ocultado el Gobierno de España, porque la ha quedado ocultar, sigue estando ahí y va más. Es decir, claro, esa violencia política y motivada por lo que estoy diciendo, el principal motivo es la espantofobia, ¿no? No quieren nada que oculta España. Bueno, Erick Encinas, muchísimas gracias por el esfuerzo, está anocheciendo y, además, a veces es verdad, hemos mejorado el sonido, pero se entrecorta todavía un poquito. Pero, bueno, yo creo que se te ha escuchado perfectamente y nos ha quedado suficientemente claro lo que ha ocurrido este fin de semana en Barcelona. Cuídate mucho, hablaremos, ¿no?, bueno, tendrá que ser una feliz Semana Santa, pero como tú y yo hablamos casi todos los días, pues vamos a seguir hablando en los días de esta semana. También un abrazo, Erick. Un abrazo, Eurico, y a todos. Gracias.